La característica es una serie de conjuntos. ¿Qué estamos haciendo realmente? Vamos a la base de todo esto. Realmente lo único que estamos haciendo como buenos traders o como buenos analistas, como explicó Mauricio, está el analista, luego está el trader, luego está el protrader. En trading automático es igual. Existen los tres pasos, el analista, el trader y el protrader. Me encantó esa puntualización que hizo el otro día. Bueno, pues entonces como protraders que ya somos analistas y que realmente sabemos lo que estamos haciendo, lo que estamos haciendo señores es analizar pautas. Es lo único que estamos haciendo. Pautas repetitivas, reconocer pautas y eso es lo que hace UNEA. Reconoce pautas. Entonces cuando cambia la característica general de mercado que es una acumulación de pautas, las pautas antiguas ya no funcionan. Punto. ¿Qué tenemos que hacer? Volver a encontrar nuevas pautas. Evidentemente habrá EAS y estrategias manuales, por ejemplo Price Action, que serán más estables. Que es muy difícil en una temporalidad larga de H4 y viendo tendencias y viendo velas con una claridad tremenda, que eso cambie. Pero bueno, no cabe duda que igual de repente hay un par que sí cambia. Y que el par se vuelve loco y que realmente se colocan rangos y que las cosas no son las que parecen. Al fin y al cabo el análisis técnico está basado en el fundamental. Realmente el mercado lo mueve en eventos. Y la psicología y el miedo y la avaricia. Entonces esas pautas que estamos analizando con el EAA pueden modificarse. ¿De acuerdo? Entonces no es solo que sea un fenómeno puntual. Eso es una razón. Pero la otra razón es que realmente el mercado cambió de característica. ¿Vale? Andrés, después de optimizar sobre el balance, optimizo sobre el throwdown. ¿Correcto? Sí. Pero con tu rango de variables, Andrés. Depende. Igual el throwdown es muy bueno y no tienes que optimizar el throwdown. Te doy ese ejemplo por si tenías un EAA Martingale. ¿Vale? Te dije, un EAA Martingale, optimizalo sobre máximo el throwdown. Throwdown, por Dios. No lo optimices sobre ganancia. Es muy evidente ese ejemplo, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Has probado EAAs de rompimiento? Sí. En la europea. ¿Son rentables? Sí. Los hay. Y los hay no rentables. William, ¿hay ríos con salmones? Los hay. Cuando hablas de pautas es lo mismo que parámetros. Sí y no. Vamos a ver. El trader que se inventa su estrategia manual es que es lo mismo. Volvemos siempre a lo mismo. El trader manual es lo mismo que el trader automático. Es lo mismo. Es un señor que se dedica a reconocer pautas. Para empezar. Llega y dice, bueno, le voy a poner un RSI, le voy a poner dos, cinco EMAs, le voy a poner un no sé qué y le voy a poner no sé cuántos. Y lo prueba. Exacto. Sí, el trader debería ser siempre sin sentimientos. Para los sentimientos nos dedicamos a otra cosa mejor. Vale. Entonces, coge y encuentra una pauta y descubre que al inicio de la europea, cuando rompe la caja y se va por debajo del RSI en un valor de 30 y además tengo confirmación en el CCI y además no sé qué, no sé cuántos, debo entrar al mercado en compra. O en venta, perdón. En compra sería en este caso. Bien. Y lo backtestea manualmente, si es profesional. Y descubre, bueno, pues esto funciona. Bueno, ¿qué ocurre si de repente hay una gran conmoción en Asia? Como la hubo cuando la crisis asiática. Y el mercado asiático nunca vuelve a ser el mismo. Y el pase de la asiática a la europea se cambia para siempre. Tu estrategia, tu análisis, tu descubrimiento de pautas nunca podrá funcionar de nuevo. Nos encontramos ante una crisis macroeconómica de envergadura enorme. Es decir, países europeos, porque ha pasado en Argentina y en Islandia ya. Pero países europeos como Grecia, como probablemente España, Portugal, se declaren en bancarrota, pues es una cosa muy seria. Entonces, yo no sé qué mercados vamos a tener, pero desde luego estamos jodidos. A emigrar, a emigrar, a emigrar. Vale, entonces realmente no sabemos que nos vamos a encontrar. Las pautas cambian. Es a lo que voy. La característica de mercado cambia. Vale. El DF es una ciudad muy complicada. Vale, entonces no es lo mismo pautas que parámetros. Determinadas estrategias con determinados parámetros miden determinadas pautas. ¿Ok? No entiendo por qué UNEA deja de ser rentable debido a que el mercado cambió sus características, como dices. Claro, porque era rentable en el backtesting, en el histórico, Abelardo. Pero yo no predigo el futuro. No hay adivinos en Forex, Abelardo. No hay adivinos. Evidentemente, UNEA, como tú bien dices, que duró 7 años estable, es más probable que dure otros 7 años estable. Que UNEA que solo fue estable un año. Por eso hago una prueba 7 años. Pero, señores, estoy en el término de las posibilidades. No en el término de la adivinanza. Si fuéramos adivinos, yo no estaría dando este webinario. ¿Ok? Si fuera adivino, pues no sé, estaría trabajando con Soros. O lo hubiera ganado a Soros en el... ¿Me explico? ¿Vale? O sea, no somos adivinos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bien. Vamos al último capítulo. Ya se está yendo a uno. Ya dijeron... Ya no puedo más. Vale. Este es el capítulo más importante, de hecho. ¿Vale? Y es el capítulo de análisis. No, ya he dado clases 12 horas. Ya estoy acostumbrado. Vale. Lo importante es que más o menos no os agotéis vosotros y captéis las ideas. Bien. Antes de que veamos realmente el análisis, quiero dar un par de conceptos rápidos de macroeconomía, de términos. ¿Qué es la eficiencia? La eficiencia no es lo mismo que la eficacia. Vale. Pero la eficiencia, estarás de acuerdo que si digo que empleo X tiempo, lograr un resultado, y empleo X esfuerzo, y tengo X ganancia en base a esos recursos, evidentemente, no es igual de eficiente emplear menos tiempo o emplear menos esfuerzo. Es más eficiente. ¿Estáis de acuerdo? Si empleo menos tiempo y menos esfuerzo, por eso me gustan los EAS. Porque empleo menos tiempo y empleo... Empleo es mucho esfuerzo al principio. Vale. Entonces, no es lo mismo clavar un clavo de un martillazo que de cuatro martillazos. De cuatro martillazos voy a tener mucha menos eficiencia. ¿Ok? Entonces, vuelvo a mi ejemplo anterior. ¿Vale? Ya solo quedan diez diapos. Tranquilos. Y luego ya os enseño un par de ejemplos de optimizaciones y ya nos vamos a casa. En la siguiente diapo están las seis pasadas anteriores. Las he tomado de nuevo como ejemplo porque quiero que veamos la eficiencia de estas pasadas. Ya en términos muy concretos y muy claros. ¿De acuerdo? Cuando cargue el diapo me avisáis. ¿Vale? ¿Ya cargó? Vale. Perfecto. Pues aquí está muy claro. La pasada número dos es mi ganadora. Y además ya uno desarrolla de tanto ver esto una visión en 3D prácticamente se te va a la vista directamente ya. ¿Por qué? Porque, bueno, he ganado 300 dólares menos pero con 222 trades. ¿Estáis de acuerdo que 222 trades contra 294 trades es mucho más eficiente? ¿Sí o no? Y de hecho esto me lo muestra el expected payoff. Por cada trade, cada vez que entro gano 20 dólares aquí por cada vez que entro gano 16 dólares. Y profit factor es mejor. Es decir, estoy derrochando menos trades negativos contra más trades positivos y mi stop loss es de 24. Sin embargo ya en el stop loss de 19 pierdo mucha eficiencia porque pierdo mucha ganancia. He acortado demasiado las pérdidas. 19 pips. Es evidente que 19 es muy corto. Ahora, si estoy en un mercado muy complicado y me vas a sacar en stop loss casi seguro igual mejor le pongo 19 que 24 porque en total si me va a sacar que me saque ya. ¿Vale? No sé si me explico. Tengo un drawdown similar sin embargo mi ganancia se reduce a casi la mitad. Entonces, es muy importante entender la eficiencia de todas sus vertientes. ¿Vale? Tengo que ver el número de trades muy importante. Tengo que ver el expected payoff tengo que ver mis stop loss con respecto a mi profit a mi target. ¿Vale? Entonces, es lo mismo que ponen la siguiente diapo. Ya nos queda un poquito. No es lo mismo clavar un clavo en una hora que clavarlo en un minuto. ¿Estáis de acuerdo? Esto es muy importante porque, por ejemplo, pones estrategias de scalping en la asiática o de breakout, por ejemplo. Y dices, bueno, las dejo correr tres horas o logro mi misma ganancia en dos horas. Pues si logro ganar lo mismo en dos horas que tres horas me voy a la de dos horas. Aunque gano un poquito menos pero voy a estar menos tiempo en el mercado. Mi exposición es menor. Mi eficiencia es mayor. Es lo mismo que el trader que dice, voy a operar en H4. ¿Por qué? Porque soy capaz de meter la orden y me voy a tomar un café. Ese trader es mucho más eficiente. Se fía de sus indicadores. ¿No? Ve su price action o lo que sea y dice, bueno, ya metí mi orden y me voy, adiós. No es eficiente estar 28 horas delante de la pantalla. Es insano. ¿Ok? Entonces, tengo que pensar en términos de eficiencia. No es lo mismo ganar 100 dólares en una hora que en dos horas. No es lo mismo clavar un clavo usando tres que uno. Eso es el profit factor. ¿Vale? Por eso puse tanta insistencia en el profit factor. Cinco dólares contra uno de pérdida, PF5. Dos dólares contra uno de pérdida, PF2. Si lo miras objetivamente estás desechando más clavos o en el segundo caso y eres mucho menos eficiente, te estás quemando como trader, ¿de acuerdo? No es lo mismo si tienes capo. Ya acabo. Ya acabo. ¿Cargó la diapos, chicos? Ya acabo. Vale. En esta diapos vemos... Ah, no, no cargó. Era la anterior. Es que me mandaron un chat pero era de antes. Vale. Bueno, pues tenemos aquí que en la siguiente diapos la voy leyendo. No es lo mismo ganar 10.000 dólares arriesgando 5.000, perdón. Es lo del drawdown, ¿de acuerdo? Que ganar 10.000 arriesgando era el peor de los casos. Y esta relación profit mensual contra maximal drawdown que yo he convertido en un coeficiente de declaración propia que os decía antes que es coeficiente profit mensual en porcentaje contra el maximal drawdown entre balance inicial en porcentaje. Vale. Esto es un ratio muy, un coeficiente muy importante. Y la inversa de este coeficiente te va a dar el tiempo de recuperación en meses de tu peor pérdida en este sistema. Uno partido entre el coeficiente te va a dar tu tiempo de recuperación en meses de tu maximal drawdown. ¿Vale? ¿Queda claro este punto? Realmente la medida mejor de eficiencia es esta. Es casi mejor que el profit factor. pero son todas importantes. Es importante el profit factor, es importante el coeficiente y también la inversa. ¿Cuánto tiempo voy a tratar en recuperarme en el peor de los supuestos? Suponiendo que todas las condiciones se dan. ¿Vale? Suponiendo que el mercado no cambia por completo mañana. ¿De acuerdo? Bien. ¿Está clara esta? Hola, hola. ¿Alguien ahí? Houston. Houston. Ah, vale. Es que tardan en llegar los chats. Vale, vale. Perfecto. Bueno, pues vamos a la siguiente diapo. Es muy importante en términos de eficiencia y vuelvo a insistir en términos de eficiencia cuánto arriesgas por trade en relación a cuánto esperas ganar. Lo vuelvo a recalcar. Este es el ratio riesgo-beneficio. ¿De acuerdo? Esto es muy importante en cualquier estrategia y lo puedes calcular de tu hoja de reporte dividiendo tu pérdida promedio entre tu ganancia promedio. De hecho, en la efectividad un sistema se mide calculando porcentaje de aciertos por ganancia promedio ya lo vimos el profit factor. El porcentaje de pérdidas por pérdida promedio igual a profit factor. ¿De acuerdo? Vuelvo a recalcar la fórmula. Aquí la pongo. ¿Vale? Porcentaje de aciertos entre el ratio y el beneficio y porcentaje de aciertos entre el ratio y el riesgo. Es lo mismo. ¿Vale? Vamos a esperar la diapo nada más. Tarda en cargar la diapo. ¿Vale? Hola, hola, diapo. ¿Vale? ¿Vale? Es lo mismo. El profit factor. Os estáis diciendo todo el tiempo el coeficiente que me he inventado yo y el profit factor. El coeficiente y el profit factor todo el tiempo son medidas de la eficiencia de tu sistema. ¿Vale? Y igual por una estrategia manual. Coge y hace el cálculo. Coge tu peor drawdown analízalo a fondo porque es tan importante para un trader analizar sus pérdidas como sus ganancias. Y analiza es mucho más importante analizar sus pérdidas de hecho. ¿Ok? No centrarse en ellas no quedarse clavado en ellas no sufrir eternamente por tus pérdidas. ¿Ok? Sino analizar por qué ocurrieron. Y analizar por qué se creó ese valle. ¿Cuáles fueron tus errores? Ya sea un EA o ya sea una estrategia manual. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, entonces lo que tenemos aquí en la siguiente diapo de esta manera puedes calcular en cualquier estrategia cuánto puedes arriesgar o cuál puede ser tu porcentaje de ganadoras para ser rentable. Puedes calcular para atrás o para adelante estos dos factores y tienes el otro. Si tienes tu porcentaje de ganadoras y sabes cuánto quieres arriesgar pues sabes qué target tienes que buscar. Es una fórmula matemática muy sencilla para que realmente tengas un profit factor razonable. ¿Vale? Si sabes si no sabes tu stop loss pero sabes tu target pues puedes calcular tu stop loss aceptable. Tu límite de stop loss aceptable. ¿Ok? Como muy bien demuestra la foto estos tres factores están unidos el profit el riesgo y la pérdida. ¿Ok? Están unidos entre los tres y la relación de unos te va a dar la relación de otros. Pero es algo que tienes que hacer antes de entrar al trading. Es algo que tienes que hacer antes de poner el EA. Tienes que analizar tus ratios. Tienes que saber muy bien. Afortunadamente el EA a veces es más fácil que el manual porque te va a decir bueno pues este A me da tanto me da tanto me da tanto ¿Vale? Puedo ajustar por aquí por el stop loss o puedo mejorar en el TP o puedo mejorar en mi porcentaje de ganadoras y si no puedo mejorar en ninguna y estoy a punto del límite entre estrategia ganadora o perdedora cambio de EA. Es clarísimo ¿no? Bien. Aquí viene un ejemplo para que os deis cuenta de que tan importante este concepto que ya lo expliqué antes pero como estamos en análisis tenemos que realmente tener la mente muy clara y pensar muy claramente en esto. Puse un ejemplo un sistema que acierte el 70% de las veces puede ser rentable o no. ¿Ok? Dependiendo de la relación riesgo-beneficio ¿cuánto riesgo? Por cuánta ganancia potencial. Si el riesgo uno a uno el sistema es rentable ¿por qué? Porque 70 por uno menos 30 por uno es 40 en positivo ¿sí o no? A ver calculadora 70 por uno menos 30 igual a 40 ¿sí o no? 30% es las perdedoras 70 por uno que es lo que arriesgo perdón lo que gano por 30 por uno que es lo que pierdo 70 menos 30 igual a 40 es muy rentable Bueno ahora vamos a ver 70% contra uno que gano son 70 y 30 por dos que pierdo son 60 70 menos 60 son 10 sigue siendo ganadora la estrategia pero es mucho menos rentable fijaros que nada más he movido mis top loss al doble y fijaros como he machacado la rentabilidad del sistema de 40 puntos lo he bajado a 10 es un 25% de rentabilidad por eso hay que poner los top loss muy tight siempre muy cerquita ¿vale? ahí es donde se nos va el dinero ¿conocéis la famosa frase de dejar correr las ganancias y cortar las pérdidas pronto? eso es ¿vale? pero ahora de forma estadística y ahora si estoy poniendo mi stop tres veces más lejos que mi ganancia aunque tengo el 70% de ganadora 70 por 1 menos 30 por 3 que son 90 estoy perdiendo menos 20 de un sistema maravillosamente estable por mover los stop loss lo convertí en una catástrofe y espero si estoy ganando el 70% de las veces claro pero no estás viendo tu ratio riesgo beneficio bien ¿queda claro? vale así que esto es muy importante la siguiente de Yapo es muy importante esto de verdad para trading manual para todo es muy importante ese poquito que subes ese momento que dices bueno voy a ponerlo un poquito más largo porque bueno no pues una decisión correcta o incorrecta pero estadísticamente tienes que pensar que estás poniendo los dados en tu contra ¿ok? bueno entonces un 5% más de efectividad puede ser la diferencia entre un EA ganador o perdedor entre las ganadoras ¿lo veis? pasar de un 70% o 75% puede ser que convierta un EA ganador en perdedor o al revés ¿no? por eso ese 5% de diferencia hace que un EA ganador en demo sea perdedor en live porque estabas muy cerca de tu límite de ganador perdedor y eso suele pasar mucho con los EAS de scalping porque cambia el spread y la ejecución de la demo a la live estábamos muy cerca del límite era ganador en demo y era perdedor en live ok pues que pena porque así era bueno entonces vamos a la siguiente diapo que nos va a dar todos los puntos las 8 columnas sobre las cuales tengo que analizar un sistema ya sea manual o programado ok y estas 8 son la definición de un sistema de forex o de un robot que no es otra cosa que un sistema programado ¿vale? se puede medir en los siguientes aspectos y comparar ratios uno el coeficiente que os he demostrado que es el profit mensual en porcentaje dividido entre el drogado mensual en porcentaje del balance inicial idealmente hay que calcularlo a periodos más largos para que sea más estable por lo menos un año digo yo ok luego la inversa del coeficiente que es el tiempo de recomendación de MaxDD en meses tercer punto la duración de los 3 drogados más profundos que los calculas manualmente de cuánto duran cuarto el profit factor cinco si multiplicas tu expected payoff por el expected por el profit factor tendrás un expected payoff mejorado que es un expected payoff ponderado ok que te dará una mejor idea comparativa de la ventaja de una optimización sobre otra de una pasada mejor dicho el número de trades de una optimización comparada contra otra acuérdate que no es lo mismo 222 trades para obtener lo mismo que 295 trades estás dando más martillazos estás trabajando más en la segunda pasada la de 295 la de 222 es más eficiente siete tu relación interna de stop loss a take profit tu riesgo-beneficio por trade la inversa de esta relación te dará el número de trades que necesitas para recuperarte de un stop loss si era una seis necesitas seis trades para recuperarte de un stop loss ok y ocho horas y minutos de una optimización comparada con otra recuerda que es mejor hacer el mismo trabajo en la mitad de tiempo si consideras esas ocho columnas contra las cuales tienes que medir una estrategia manual o programada vas bien y abajo como la medirías las horas que pasas delante de tu pantalla ok no es lo mismo un trader que está 15 minutos y 15 minutos que un trader que está 58 horas al día vale siguiente día vale si comprens bien estos ratios y los aplicas entonces podrás analizar optimizaciones ya sea manuales o con el algoritmo genético de forma útil un par de comentarios adicionales uno si optimizas demasiadas variables a la vez corres el riesgo de la sobre optimización quiere decir que has conseguido parámetros irreales y que no te servirán en tu trading real eso es un tema bastante complejo no puedo entrar en detalle pero no es lo mismo optimizar 5 parámetros que 10 es una diferencia abismal en términos matemáticos de hecho mandé un link de un artículo sobre eso no es lo mismo optimizar dos parámetros 3 que es bastante los datos van a ser muy fiables que 5 es una diferencia muy grande de 3 a 5 y de 5 a 10 ya ni te digo ¿de acuerdo? vale y es no solo conveniente sino muy importante que tomes periodos concretos y este va a ser el último dato importante del seminario para que lo entendáis por lo menos aunque no sepáis hacerlo de entrada vas a coger los datos de un trimestre ok y vas a coger esos datos y los vas a poner en otro trimestre ¿de acuerdo? si esos datos por ejemplo del trimestre de verano de LEA Z te dan un 90% de efectividad con respecto al otro trimestre estamos hablando de un 90% de acoplo vale se llama acoplo la palabra quiere decir lo cual es muy bueno quiere decir que es muy estable esa parametrización me sirvió para estos 3 meses pero 3 meses atrás me sirvió un 90% si solo te da un 50% del otro periodo es muy bajo y aquí tengo la siguiente diapo un ejemplo entonces lo más importante que tienes que seguir cuando optimizas es tu acoplo vale coges 3 meses coges tus parámetros de 3 meses y los pones en los otros 3 meses y te da un percentaje y lo mismo lo de vamos a decir ahora lo veremos en una diapo del 1 de enero al 1 de marzo del 2010 lo pongo en el 1 de octubre al 31 de diciembre del 2009 vale y lo del 31 de diciembre del 1 de octubre del 2009 al 31 de diciembre del 2009 lo pongo en el 1 de enero a las cruzas y así haces con 4 trimestres es el sistema que yo he desarrollado ahora os lo enseño vale y no te guías solo por las ganancias solo los melones se guían por las ganancias vale nos vamos a guiar por el acoplo de acuerdo cuantas más variables optimices más riesgo ahora lo voy a mostrar Verónica más riesgo corres de que hayas sobreoptimizado para ese periodo y que cuando cambie el mercado tu eficiencia se vaya a pique rápidamente ¿cómo es esto? ahora os lo explico en la siguiente diapo vale coges y haces una optimización en un año luego haces 4 optimizaciones trimestrales que coinciden con el cambio de hora de verano e invierno ¿de acuerdo? una que empieza en el 1 de abril y otra que empieza en el 1 de octubre vale es más yo hago una cosa que no las hago todas exactamente de 3 meses hago la última más corta hago la última de 2 meses por ejemplo luego una de 3 y una de 4 meses que me cubran el año exacto comparo la diferencia entre valores de las 5 vamos a suponer que por ejemplo la optimización que hice desde el 1 de enero del 2010 hasta el 26 de abril del 2010 me dio que mis topos ideales de 100 pips sin embargo la anterior me da que mis topos ideales de 95 las comparas evidentemente con cada nuevo EA rentable Alex evidentemente me gusta pescar salmones con garantía me gusta ir al río y conocer el río a fondo me gusta conocer el río me gusta conocer mi herramienta la caña de pescar quiero conocerlo bien vale no me gustan las sorpresas ya las he tenido ok entonces es la forma realmente de conocer todo tu tanto el mercado desde un punto de vista automático como el del robot bien y ves los cambios con respecto a esa estrategia de acuerdo y revisas ahora la copa de estas cuatro y eliges la más cercana de las cuatro que lombrices usamos pues no lo sé ahora lo veremos ok vale y siempre eliges la más cercana vale y y bueno una vez que tienes esto puedes coger tu optimización del último mes sería la sexta optimización que harías tienes un anual cuatro trimestrales y la sexta optimización sería la del último mes siempre y cuando estadísticamente tengas suficiente entradas si vas a entrar con cinco trades en un mes no tienes relevancia estadística de acuerdo no te sirve esa estadística entonces necesitas que la del último mes sea un EA que entra 20 30 40 50 veces date cuenta que cuantos más trades más relevancia estadística tiene el dato lo entendéis no si hay 5 trades da igual que parámetros pongas si hay 50 trades al mes es muy importante el dato vale y revisas el acoplo del último mes con tu acoplo del trimestre vale ahora lo voy a mostrar en un excel porque sé que ha sido un poco confuso pero este sistema le está dando buenos resultados en realidad es muchísimo trabajo pero funciona entonces para qué me complico la vida si voy con cierta garantía al río y salen los salmones pues por eso lo hago entonces básicamente es acoplo con respecto al net profit ¿de acuerdo? cogí 5 optimizaciones no sé si cargó ya el excel cargo el excel ya cargo el excel bien y para matricé la optimización 527 la numeré fue una optimización con este punto set saqué un punto set determinado el punto set es los parámetros ¿de acuerdo? vale el punto set es los parámetros del 1 de abril al 30 de junio saqué otra optimización del 1 de julio al 31 de septiembre del 1 de octubre al 31 de diciembre del 1 de enero al 31 de marzo y la anual ¿de acuerdo? y ahora las crucé cogí el punto set de la 527 y la puse en la 527 me da el 100% de la 527 obvio pero la puse en la otra y me da un 95% ¿vale? y la puse en la otra y me da un 71% del profit que me daría de la forma normal ahora queda claro ¿no? y me da un 81% y me da un 85% la mejor es la anual en este caso es la más estable no me ha bajado un 80% pues cojo la pared de la estación anual ahora ya tengo mi punto set anual el año completo bueno de 15 meses ese es el bueno me ha dicho porque es el estable pero porque salió la anual el que está muy mal es la del último trimestre ¿os dais cuenta? ¿quién está diciendo esto? me está diciendo que el mercado ha cambiado desde el 1 de enero mucho para mi estrategia porque me está dando solo un 60% estos parámetros sobre el año pasado mismas fechas casi de abril a junio ¿de acuerdo? me da un 60% nada más ya estoy en un índice hay veces que da un 20% nada más con esa parametrización no te sirve esa optimización estoy viendo que sean rentables en otros periodos ¿de acuerdo? bien bueno pues ya acabamos tengo un par de diapos nada más al final si queréis pero de ejemplos de optimización nada más lo que es la presentación ya quedan dos diapos tres diapos más o menos claro el acoplo más o menos claro el acoplo bien vale a repasar vale bueno pues ya estás aquí y sigues vivo gracias por haber aguantado vale yo creo que la próxima ya pues muy muy clara en lo que es lo que quiere comunicar vale vale gracias nos quedan un par de diapos todavía no sé de dónde la sacaron a mí hubo gente que me mandaba fotos para enterrarnos buenísima vale siguiente diapo quedan tres diapos de consejos son importantes no os perdáis estas eran un poquito para bajar pero todavía queda un poquito de información no os vayáis vale últimos consejos los pasos son vale no lo sé cuántos salmones pesco porque depende vale primero instalar LA instalar LA segundo hacer un backtest rápido para ver que LEA funciona tercero ver si es rentable o no cambiando parámetros a mano hasta conseguir una configuración curiosa yo esto lo llamo trastear con LEA vale cuarto si ves que LEA tiene potencial optimizar hacer las 5 optimizaciones mínimas y revisar el lácteo quinto escoger los parámetros más estables así como los datos recomendados y poner LEA en una demo o varios con las diferentes set de parámetros siete una vez habiendo probado LEA un mínimo de 3 meses en una demo ponerla en una live con minilotes primero y luego ya pasar al lotaje buscado ocho encontrar más EAS rentables vale estos son los pasos la secuencia de pasos ¿de acuerdo? siguiente diapo y recuerda estos otros consejos también son importantes 1 tu backtest es una orientación sobre todo si tú eras scalping 2 los datos de EOS no se corresponden con una cuenta real por las siguientes diferencias A ejecución off quotes re quotes slippage vale la realidad no ejecuta como tú quieres o bien por liquidez del mercado o bien por los informáticos latencia o bien por problemas de ejecución del broker B muchas veces las demo tienen precios diferentes a las reales 3 un forward sobre todo en scalping ok no es similar a una live por los problemas mencionados en el 2 por eso recomiendo mejor una venta micro para probar la ejecución real ¿de acuerdo? cuarto a veces una EA que tiene un buen back y le hiciste una buena opt puede no activarse en un broker y en otro sí o sea puede ser que EA funcione al party y no funcione en FX open puede ocurrir perfectamente esto se debe a los indicadores internos sus triggers no disparan ok solo lo podrás arreglar con un buen programador ok ya llegó la diapo vale estoy en el punto ahora mismo 4 ¿de acuerdo? aquí puede ocurrir que 5 sobre todo en scalping que un broker te haga directamente trampas tiene muchas formas de llegar a hacerlo desde ejecutar tarde hasta subir el spread justo en el momento que tú entras pasando por darte un precio falso directamente y no creas que no te va a ocurrir si tienes un sistema de scalping ganador 7 al final la única prueba real es 3 meses la única prueba es la real ¿de acuerdo? es 3 meses o mejor 6 meses consistentes en la live con una optimización hecha a fondo y back y forward test consistentes que se corresponden con la live vale ahora lo que importa en la forward es que se correspondan o sea que la live se corresponda con tu back test y con tu forward test ¿de acuerdo? que todo que todo quede parejo o sea que las pruebas que hiciste de matemáticas que se correspondan con tu live lo más posible y dices bueno pues ya voy muy bien entonces siempre tienes que comparar unos datos con otros y ver que realmente se corresponden y por qué no se corresponden y por qué no ¿de acuerdo? ¿todo claro? hola hola vale el forward test es tus parámetros en una cuenta demo pero ya está entrando y vendiendo y comprando el robot eso es el forward Andrés es ya lo parametrizaste perfecto con ese mismo punto set te vas a tu demo y lo dejas tres meses solito Lea no lo tocas vale y te está dando trades y te dice ostras está ganando o está perdiendo y los comparas luego con el back test de la misma época vale le haces un back test lo dejas un mes le haces un back test y dices a ver mi back test y mi forward ¿se parecen o son muy diferentes? ¿de acuerdo? sí sí en uno mismo no en una misma cuenta dos EAs en una misma cuenta no en un mismo vale claro haría back test también en la live pero compararía más que back test en la live estoy entrando estoy comprando y vendiendo igual entro con micro lotes o mini lotes y luego haría el back test y compararía el back test a mis compras simetas reales de LEA vale muy bien vale entonces vamos a la siguiente diapo en cuanto al forward testing es la siguiente diapo ya vamos por la 107 el forward testing tiene un par de de cositas nada más la primera que lo debes hacer idealmente con diferentes puntos set vale sacaste diferentes parametrizaciones hazte varias cuentas de forward y compáralas en paralelo ¿de acuerdo? entonces dices bueno este EAs me dio un TP de 25 y un stop loss de 85 pero también me dio un TP de 46 y stop loss de 140 ¿correcto? y las comparas las dos yo estoy haciendo ahora eso mismo con un EA y digo bueno pues en esta me perdió ya porque tocó el stop loss en el euro dólar pero en la otra parametrización me dio bien todavía todavía estoy en el trade ¿no? y las vas comparando ¿vale? y cuidado con los brokers que la demo sea muy diferente de la live como el party luego compara tus datos forward y tu back de forma constante y vas encontrando las incoherencias y las coincidencias ¿vale? es bueno porque en el backtest aquí hubiera entrado del mismo día a tal hora y en el forward no ha entrado ¿por qué no me activa la orden en la demo? ¿qué está pasando? o porque me entra antes en la demo o me entra después o me entra otro precio ahí está fallando algo ¿de acuerdo? y tienes que buscar el forward test lo haces por una razón lo haces porque estás buscando las condiciones extremas del mercado estás buscando una noticia de Grecia estás buscando un Norfolk Payroll y te metes con los robots en la demo no pasa nada y a ver qué hace el robot en el Norfolk Payroll ¿no? te ventila la cuenta o cierra donde debería se salta los stops o los activa ¿lo veis? en la forward es una prueba como cuando coges un coche de estos y metes un muñeco de estos y lo estrellas contra un muro ¿no? y estás esperando en el forward a ver si se estrella a ver si se mata si se mata que se mata en la forward pero no en tu cuenta en vivo ¿ok? estás esperando y buscando las situaciones extremas eso es lo que buscas en un forward ¿vale? pegarte buenos madrazos como dicen aquí ¿vale? días de extrema volatilidad si es una media que le va mal la volatilidad situaciones críticas y a ver qué tan robusto es el sistema ¿aguantó o no aguantó? ¿fue en contra de lo que debía o fue o cerró donde debía o incluso me ganó dinero ¿vale? dice no pases nunca a la live hasta al menos haber sobrevivido una de estas situaciones extremas en tu demo ¿ok? si tu demo aguantó una situación extrema el robot no te hizo cosas terribles ya te puedes pasar realmente a la live ¿vale? pero tienes que haber pasado por una situación crítica extrema ¿de acuerdo? bien y ya este es el último consejo que quedaría la siguiente día por los traders manuales ¿vale? es una serie de consejos que creo que serían buenos a tener en cuenta y el primero es no veas a los robots como tu enemigo al revés programa tus estrategias manuales para optimizarlas y descubrir las mejores formas filtros y ajustes de tus triggers y salidas y posibles filtros adicionales que no te has visto adicionalmente y mejoras ejemplo de eso es la estrategia del fiscal ¿vale? ¿qué hicieron? bueno pues hizo el proceso de ida y vuelta crearon una estrategia manual hicieron una LEA probaron en LEA mejoraron en LEA y volvieron a la estrategia manual yo creo que cada vez más estrategias manuales serán programadas para ser comprobadas contra datos históricos es la base del invento señores si somos traders manuales y no las comprobamos contra históricos no tenemos consistencia ¿de acuerdo? tercer consejo el trading manual no está reñido con el trading automático más bien se complementa perfectamente ¿vale? son complementarios es perfectamente válido ir a pescar con red e ir a pescar con caña son las dos válidas ¿vale? se complementan se ayudan cuatro considera los robots como una alternativa para tener una base de ingresos aparte de tu trading manual piénsatelo ¿no? ¿por qué no? ¿por qué tener unos robots ahí ganando dinero? y cinco puedes desmenuzar un buen EA ver en qué se basa la estrategia y convertirla en manual yo lo he hecho con un programador y el límite es tu imaginación ¿de acuerdo? puedes hacer lo que quieras puedes saltar de manual a robotizado ir y vuelta las veces que quieras como quieras no hay límites ok bueno pues el caramelón y yo nos despedimos de momento vamos a yo voy a hacer un break de un minuto si hay preguntas luego las responderemos ¿vale? pero ya lo que es la presentación las páginas ¿de acuerdo? las pondré vamos a hacer un pequeño break yo creo mínimo cinco minutos porque si ha sido esto muy intensivo creo que necesitamos un break todos incluso parar el vídeo y las preguntas las hacemos fuera del vídeo si queréis vale vamos a pasar a la ronda de preguntas quiero poner una diapo ahora de agradecimientos porque ha habido varias personas que me han ayudado en la preparación del webinario y bueno pues pues creo que ha sido muchísima información muy intensiva estamos en las cinco horas y veinte con lo cual son cinco horas porque hemos parado cuarenta minutos para comer vamos en tiempo alguno ya se ha ido desesperado me imagino y bueno pues un pequeño chiste antes de pasar a la diapositiva de agradecimientos vale y no os vayáis vamos a vamos a ya llegó el chiste si no no llevamos seis horas y veinte correcto si menos menos cuarenta minutos si ah perfecto Germán está en Madrid yo soy madrileño bueno pues no se olviden de las respectivas y los respectivos por favor con tanto número tremendo ¿no? es que así acaba uno después de los EAS así es como acaba uno entonces hay que tener mucho cuidado porque es un peligro es un peligro los EAS vale es tremendo sí acaba uno bastante mal podemos hablar del grupo Alex a ver si se anima a gente a hacer un grupo te espera la familia no hay problema vamos a cortar el número de Fibonacci pues sí se puede hacer un robo de Fibonacci ah que claro sí le dijo el señor le dijo en un Fibonacci yo soy más guapo que el señor este trabajamos de manual a la mujer cambio el concepto de los robots me da gusto Ricardo que lo hayas cambiado de eso se trataba son buenos robots para atender a nuestra respectiva bueno como tú lo entiendas Gabriel no entiendo tu frase literalmente igual mejor no entenderla literal bueno el webinar gracias vamos a verlo esperemos que sí gracias desde Buenos Aires para mí es al revés sí por eso dije respectivos y respectivas Verónica estás en minoría Verónica estás en el porcentaje minoritario sí yo creo que eres la única chica hoy hay más chicas hoy aparte de Verónica le podemos dedicar el tiempo que merecen es cierto Gabriel lo ve al revés ves todo depende del ángulo si tenemos buenos robots podemos estar más tiempo con la respectiva lo malo es que luego pues hay que gastárselo en la respectiva a veces pero bueno muy bien bueno pues pongo el diapo de agradecimientos vamos a tomar un break de 3-5 minutos yo no sé si quiere intervenir Mauricio o Ruslander tengo ahí un par de cositas más pero prefiero que me digáis que que vemos restamos 10 minutitos más 15 minutos más para que quede la cosa ya planchada y bueno pues eso ha sido todo ¿de acuerdo? ¿vale? bien pues vamos a parar de 3 a 5 minutitos ¿de acuerdo? podría hacer trampa si lo que quiere es que sigas operando para ganar el spread porque tienes que entender una diferencia Rafa entre un marketing un dealing desk y un y un ECN en un dealing desk el broker si tú ganas el broker pierde porque toma la contraparte y en una ECN si tú ganas al broker le da igual ellos ganan de la comisión más el spread muchos brokers al party classic es un dealing desk al party pro es un friki ah porque pusiste más de 20 horas Fernando si quieres te crea una categoría Fernando para ti solo más de 50 horas semanales vale entonces tienes que diferenciar entre estos dos tipos de brokers yo con lo de hoy me he quedado planchado no hombre no pienses así al revés ¿qué más? preguntas o nos despedimos es que Osvaldo dice ¿por qué no hacemos EAS que no sean de scalping? Osvaldo hay que hacer EAS de scalping hay que hacer EAS de breakout hay que hacer EAS de intradía hay que hacer EAS de position training de todo porque realmente hay que diversificar el scalping es muy rentable yo no veo por qué no haya que ganar dinero ¿me explico? ejemplos vale los pongo si quieres tengo aquí son un par de ejemplitos nada más Andrés sigue aquí otro par de horas Andrés me que le pare ¿de dónde eres Andrés? ¿dónde estás? vale los EAS funcionan con la computadora prendida claro Álvaro si el EAS tiene una orden metida más vale realmente que más vale que haces la computadora prendida porque si no te vas a meter en problemas obviamente eso es eso es eso es si a no ser que leas tenga nada más que stop loss y take profit entonces da igual si ya ha metido su stop loss y su take profit pues es como el tipo de trading que pones tu stop loss y te profit y te olvidas perfecto ¿qué parte de Colombia Andrés? ¿estás en Medellín? ¿en Alpari qué tipo de cuentas recomiendas con una cuenta de 1500 dólares Lilia pues va a depender mucho de tu robot igual sabes que puedes hacer hay cuentas en Alpari de micro de 250 dólares te recomiendo que cojas el dinero cojas 250 dólares y los pases una micro para testear robots hasta que le pierdas el miedo a los robots o sea primero una demo todos los pasos que he dicho vale cuando ya sepas que tienes un robot rentable y tal Lilia divide la cuenta de Alpari en una de 250 en una micro y ahí le metes el robot vale ya que controles la micro ya puedes ir a la grande vale te perdiste en la optimización vale pues lo único que quieras es que haya quedado bien el vídeo y revisarlo y si no verlo con el grupo Antioquía vale consideras que se debe saber mucho de análisis técnico y trading manual para poder aprovechar los robots por supuesto Carlos cuanto más sepas de análisis técnico cuanto más conozcas de forex cuanto más entiendas el mercado obviamente es que volvemos a lo mismo los robots es una cara de la misma moneda el trader automático es un buen trader por definición también no es un señor que tal es un señor que entiende el mercado si no entiende el mercado no frikis de forex es 30 yo si queréis os enseño las que las pidió Andrés y bueno la visteis básicamente es una gráfica de optimización y lo que viste es que estaba más verde el nivel el nivel esta si estaba bien hecha ves la que te acabo de abrir no sé por qué me la cierra ah porque no me permite tener ya veo voy a cerrar la diapo de agradecimientos no me permite tener ambas diapos juntas eso debe ser yo creo vale vale ya está cargada bueno básicamente el ejemplo este que saqué que en el anterior entraba en una zona así os acordáis que estaba justo en el margen así es como está bien hecha de hecho debería tener un par de pips de pips más esto es un ejemplo sencillo de un stop loss contra un take profit ¿de acuerdo? entonces aquí tengo por ejemplo o de un no sé que sea periodo 13 contra 13 a 18 contra 5 pips de TP ¿vale? y me está diciendo que básicamente mi TP ideal es 5 ¿lo veis? sin embargo el 6 ya es peor es un verde más claro ¿lo veis? ¿sí? ¿sí se ve o no? es que he perdido aquí la esta de preguntas sí se ve vale entonces esto está bien hecho ¿vale? no como el otro porque no estoy en la zona ciega o sea aquí no aquí no o sea ya veo que va decreciendo debería poner un par más de pips pero bueno yo ya conozco esta estrategia bien y sé que está entre 5 o 6 pips la cosa 4 pips no le voy a pedir más pips de scalping ¿vale? es un ejemplo pero bueno hay muchos ejemplos de zonas de esto este es otro por ejemplo esto es un ejemplo el siguiente que viene un ejemplo bien porque como veis es una zona verde totalmente a ver si carga la diapo totalmente está todo verde la diapo igual que la anterior ¿no? eso me quiere decir que aunque creen mis parámetros mal el robot es rentable es un muy buen indicador cuando empiezo a ver ya pues ya que tiene mucho campo blanco quiere decir que realmente ahí no me está dando nada que es muy peligroso pero sin embargo cuando veo una diapo que es verde en casi su totalidad más verde menos verde pero que es verde quiere decir que le es muy estable ¿lo veis? la parametrización no es una parametrización que digas vaya me va a salir mala o tal ¿no? ¿de acuerdo? ¿veis? todo verde es una parametrización bastante aceptable obviamente la zona rentable está aquí a la derecha ¿sí? y dentro de la zona rentable tiene tres subzonas rentables la más rentable es estas tres me está diciendo aquí básicamente que entre un stop loss de 22 a 25 es la zona más rentable con un TP de 6 lo veis aquí abajo aquí pone 6 y aquí 22 a 25 esta es la zona más rentable pero vamos que si le pongo 5 tampoco anda tan mal ¿lo veis? aquí a la derecha a la izquierda o si le pongo el TP un poquito más corto o más largo tengo dos dos puntas más que podría sacarle ¿no? esto es el ideal esta es la típica fotografía ideal la no ideal es la siguiente es un SL con respecto a un nivel de RSI ¿vale? es un ejemplo y si os dais cuenta mediante positiva está blanca con lo cual no me da un duro o me pierde dinero ¿no? entonces realmente esta zona es muy peligrosa es lo que me está diciendo hay que saber perder las cartas ¿no? que bueno esta zona blanca es peligrosísima y y y y toda esta parte de la izquierda es peligrosísima ¿la veis? la zona de la derecha es más rentable y sin embargo el centro donde se encuentran es nivel rentable es muy claro en este caso pero estoy al lado de una zona no rentable ¿vale? no es muy buena la utilización no pinta tan bien ¿de acuerdo? mucho blanco vais viendo eso son cosas importantes que ya con el tiempo las vais a ir cogiendo y vais a decir bueno pues está más blanco está menos blanco este es un siguiente ejemplo de estamos pegados una zona ciega clarísima y la verdad que es peligrosísimo bueno peligrosísimo no que podemos tener un parámetro mejor un punto más arriba pero como no lo hemos probado ¿veis? está justo en el límite todo lo verde está justo en el límite entonces estamos a punto a un pip de que igual esto era mejor o aquí arriba era mejor ¿sí? vale bueno ¿más preguntas? si los tonos son relativos a tu profit a tu balance ¿correcto? ¿quieres que los postee las diapos? yo las coloco allí donde 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 sean yo mira yo no tengo problema en hacer otro webinar de este tema pero vamos a hacer un intercambio tanto José como todos los demás vamos a ver cuánto trabajan ustedes o sea ahorita pues tanto Mauricio como Humberto como yo otra gente que de webinarios estamos dando estamos dando 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 al grupo yo creo que toca un poquito el momento de cosechar de parte del grupo toca el momento de que ustedes retorben un poquito este conocimiento de que ayuden a otros a su vez y yo creo que en función de eso pues si vemos que realmente hay una respuesta hay una resonancia de esta temática yo no tengo problema más adelante ya con la gente que ha trabajado pues hacer otro webinario o como decir a la gente del grupo los moderadores pero si creo que debería haber un poquito de esfuerzo por parte ahora de ustedes ¿no? ¿de acuerdo? bueno pues si no hay ninguna pregunta más vamos a cerrar Rus ¿algún comentario? vamos a colgar los links de de las páginas tanto de los testers como de las páginas de rankings si en Zulu Trader Robots si el webinario de Ruslander vamos a hacer estos tres vamos a hacer luego un break de dos o tres semanas y va a ser el siguiente ¿de acuerdo? cuando acabe el webinario de Humberto va a haber unas pequeñas vacaciones yo creo y al próximo el primero de todos va a ser el webinario de Ruslander ¿más preguntas? muy bien gracias con un robot que usa correlación igual con Pablo hay que testearlo y igual hay que optimizarlo hay que ver los triggers como mide las correlaciones si es una correlación triangular es básicamente lo mismo tendrás sus parámetros y tendrás que ajustarlo claro es todo el mismo principio obviamente la estrategia es diferente pero es bueno si sabes que es una estrategia de correlación pues dices bueno pues ya sé ya sé en qué está basado y dónde puedo ajustar dónde le puedo tocar y dónde no le puedo tocar al robot gracias Carlos Juan Pablo Andrés bueno yo creo que ya cerramos la sala no hay más preguntas gracias a vosotros por aguantar cuántas horas llevamos vamos a cumplir la hora 7 ya en breve somos unos frikis pues por el grupo Octavio nos ponemos de acuerdo por el grupo vemos a ver quién realmente se va a volcar a probar los EAS bien a fondo tú eres el nuestro master hacker te tenemos en mente master hacker cracker gracias Santiago Andrés José pregunta tú en el grupo José hay muchos programadores en el grupo pregunta tú directamente si son estrategias fáciles coges el tester ya las haces directamente en el tester gracias Rudy gracias Johan Alberto Lilia Marcelino gracias Willy Fernando otra vez Marce quien más bueno pues yo creo Pedro gracias Pedro Salinas bueno yo creo que cerramos ya la sala lo importante es que no no os abrumen la información y que la uséis ¿de acuerdo? no os abrumen... idents permite